buenas tardes este día vamos a trabajar la parte de formas y autoformas siempre para agregar algo en microsoft word o en cualquiera de las plataformas de microsoft office ya sea word excel powerpoint y demás siempre va a haber un botón que se llame insertar ok y en insertar vamos a buscar que es lo que necesitamos insertar en este caso vamos a trabajar con formas y autoformas las formas son aquellas figuras predeterminadas que ya tiene microsoft word en este caso y las vamos a encontrar aquí donde dice formas de hecho ya tiene un montón predeterminadas pero imagínense vamos a hacer algo cursi si lo queremos ver por ejemplo desde donde yo quiero iniciar la imagen o la figura le doy un clic no suelto y hasta el tamaño que yo considere necesario ahí la voy a soltar de hecho ya el pone un color pone un borde y pone un fondo ahora bien si se fijan apareció otra pestaña más se llama formato de forma pero es de la forma que acabo de ingresar ahora bien a mi izquierda en estilo de forma ya me dan colores predeterminados si me gustara alguno lo dejo ahora pero que pasa si a mi no me gusta ninguno o quiero hacer algo a mi gusto pues a mi derecha aquí están aquí hay otro relleno no pero a mi derecha por ejemplo dice relleno de forma o sea que cada figura va a tener varias opciones el fondo es el relleno la orilla y un efecto el efecto puede ser una sombra un reflejo entre otras casi lo mismo que hicimos con el texto se recuerdan parecido entonces lo único que hoy se lo vamos a aplicar a una figura que color debería ser un corazón degradado o normal porque el rojo está aquí les gusta ese rojo ok entonces si no les gusta para gustos los colores entonces usted aquí puede elegir y combinarlo a su gusto cuantos colores tiene la computadora como 16 mil millones de colores a escoger o sea que puede haber una tonalidad de rojo que le guste más que otro por ejemplo este otro este otro no sé si les parece más ese y si todavía no les gusta ese aquí lo puedo personalizar a elegir el color que a mi más me guste miren por aquí están los rojos aquí está como un negro miren algo que les guste les gusta ese color que se mira ahí siempre es rojo una vez que usted inclusive puedo definir la transparencia pero eso no lo vamos a tocar de momento y le doy a aceptar ese es un rojo más tirándole a vino pero por ahí va ok el contorno se refiere a las líneas de la orilla de la imagen entonces yo puedo elegir un contorno más grueso y todavía por ejemplo darle un color contorno y si no me gusta esa línea o esa forma no hay problema yo puedo decirle más líneas y acá me va a decir miren así le quiere la línea ya ya cambio todavía y por último el efecto imagínense que yo le voy a hacer una reflexión miren un iluminado ahí ya está como otra forma ok ahora que le falta a ese corazón para que sea así como para dedicarle a alguien como decimos así como a ustedes les gusta que tenga como una flecha que le han pegado ahí como le ponemos la flecha será que haya una cosita parecida a esa siempre en insertar le doy forma vamos a ver si hay algo como una flecha por aquí bueno voy a buscar esta línea vamos a ver y voy a asumir para que vean que aquí salió y voy a buscar una línea para decir que este como por aquí entró ahora bien a este le doy doble clic ese no tiene relleno pero si le puedo cambiar contorno le digo un grosor ya se mira diferente miren le doy más líneas y todavía puedo seguirle dando más grosor y ahora viene lo que quiero que vean el tipo de flecha con el que quiero que termine ups vamos a hacerlo al revés este en este ya se mira como que flechita verdad y que color lo quieren digamos que es ese ahora vamos a arreglar este otro este tiene el grosor 825 este también tendrá que tener 825 con una línea vamos a ver es al revés ahí ese es algo así como que se mira que es una flecha y el color pues igual agarramos uno parecido ahí ahí si ya se mira como que ahora que le falta ah las letras y como le escribo letras cuando cuando yo le doy a la figura y le doy barra espaciadora automáticamente me permite escribir y si no le doy click derecho editar texto y aquí le vamos a poner los nombres de las personas verdad el nombre y el otro nombre ya usted si le quiere ahí un forever and ever ya es cosa suya ok ahora bien esa figura ya casi está como se ve ahora que pasa si yo me quiero mover esa figura fíjese lo que va a pasar solo lo moví sola entonces aquí aparece otro concepto más cuál es este concepto que yo puedo perdón deje de transmitir y ahora control selecciono cada una de las figuras fíjese bien y ahora le doy click derecho a una y me voy a la opción agrupar ahora ahora es una sola imagen ya está unida y para donde quiera que tu te la lleves es una sola imagen de cuantas figuras de varias se entendió ese proceso se entendió ese proceso no 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 no